Le voy a dar la palabra al doctor Ramón Guillermo Aveledo, coordinador de la Mesa de la Unidad Democrática. En primer lugar, ¿por qué la expectativa con relación a este encuentro? Porque este encuentro debería ser un hecho perfectamente normal y no una noticia extraordinaria. En una democracia, el diálogo debe ser la regla, no la excepción. Bueno, de todos nosotros, del gobierno y de la alternativa democrática reunida en la unidad, depende que la expectativa se convierta en esperanza. Pero la verdad es que la razón por la cual pedimos que el diálogo fuera público era para vencer la desconfianza. Nosotros hemos pedido que este primer encuentro sea sin secretos, transparente, porque todo el país tiene derecho a saber. En 2013, usted intervino un promedio de 28 minutos diarios en cadena nacional. Y este año, en medio de esta crisis, entre el 12 de febrero y el 26 de febrero, estuvo un promedio diario de una hora y 52 minutos en cadena. Y el 27 de febrero, hasta el 12 de marzo, un promedio de 89 minutos diarios. Así que es justo que el país oiga otra voz. Hemos acordado, en estas reuniones previas que realizamos, la presencia de terceros de buena fe, que nos acompañen y nos ayuden. Por eso, agradecemos la disponibilidad de la Iglesia Católica, expresada por el Vaticano, e invitada por el gobierno y por nosotros, y de los cancilleres sudamericanos, que se preocuparon, que oyeron la voz plural de Venezuela, que nos dieron además su sabio consejo, y que también de mutuo acuerdo, pedimos la compañía de los ministros de las Naciones Hermanas de Brasil, de Colombia y del Ecuador. En todas las oportunidades que nos reunamos, siempre en el marco de la Constitución, vamos a hablar de la libertad, de libertad para nuestros compañeros, y para todos los presos políticos, y sobre el regreso de los desterrados por motivos políticos. Vamos a hablar de Simonovis, y de los agentes presos. Vamos a hablar de Leopoldo, de Enzo y de Daniel. Vamos a hablar de los estudiantes y manifestantes pacíficos, y de todos los venezolanos, cuya libertad está restringida en razón de luchas cívicas o sociales. A nosotros nos interesa la verdad, pero no la verdad oficial, la verdad verdadera. En el caso nuestro, nacimos en política, la mesa de la Unidad Democrática, para luchar por un cambio político, por la vía democrática, y no autorizamos, ni apoyamos, el uso de la violencia en nombre de nosotros. Y estamos dispuestos a apoyar cualquier sanción contra quien en nombre de nosotros esté haciendo actos de violencia. Y estamos aquí porque queremos luchar por rectificaciones importantes en muchas políticas que están afectando la vida de los venezolanos. Que aun cuando el ministro Ramírez ha dicho que representa un modelo económico profundamente exitoso, nosotros consideramos que el modelo económico que está tratando de aplicar este gobierno es un modelo fracasado. Y para sustentar lo que estoy diciendo, me voy a referir a cifras no de la oposición, del Banco Central de Venezuela. Para decir que desde el inicio del año 1999 al 2013, a Venezuela le ingresó la fortuna de 760 mil 803 millones de dólares, sin contar los ingresos por IVA, por impuestos sobre la renta y por aduana. ¿Y cuáles son los resultados de la administración de esos recursos? La deuda total venezolana, incluyendo la deuda externa e interna del gobierno central y de PDVSA, para el cierre de 1998, era de 32 mil 810 millones de dólares. Al cierre del 2013, la deuda total venezolana, incluyendo la interna y externa del gobierno central y la de PDVSA, incluyendo la de PDVSA, la deuda con el Banco Central, llega a 204 mil 286 millones de dólares. Es decir, que hemos multiplicado por más de 6 la deuda total de los venezolanos. En cuanto a la inflación, el año 2013 terminó con una inflación del 56.4%, la más alta de Latinoamérica y una de las más altas del mundo. Dijo el ministro Ramírez que están trabajando para superar el modelo rentista petrolero. Yo creo que las cifras dicen que están trabajando para lo contrario. En 1998, el ingreso por divisa vía petróleo representó el 65% del ingreso de las divisas. Y el ingreso por divisa no petrolero representó el 35%. En el 2013 el ingreso de divisa vía petróleo llegó a 96%. El ingreso por divisa no petrolero llegó a apenas un 4%. Quiere decir, quiere decir que hoy somos más dependientes que nunca del rentismo petrolero. El fondo chino ha manejado miles de millones de dólares sin control. contrariando, violando el artículo 314 de la constitución que prohíbe que se haga un gasto de cualquier tipo que no esté previsto en la ley de presupuesto. De tal manera que como se me ha terminado el tiempo concluyo pidiendo rectificación por el bien del país porque hay un futuro promisor para la juventud venezolana y para todos. El camino que llevamos es muy malo en materia económica y me preocupa que el responsable de la materia económica en el gobierno crea que es un éxito. Muchas gracias y muy buenas noches. El excelentísimo anuncio a nuestros distinguidos cancilleres de UNASUR a los diputados gobernadores y factores políticos del pueblo patriótico. Que las madres los niños y casi todos los venezolanos estamos sufriendo porque el dinero no alcanza y el costo de la vida nos está matando como mata el AMPA impunemente anualmente más de 20 mil ciudadanos venezolanos. Para decirle que esto que es lo menudo que no hay harina pan para las arepas o que no hay leche para los teteros ni azúcar ni jabón para bañarse y que hacer mercado es humillante y estamos obligados a decirlo esta noche aquí a todos ustedes y a todo el país porque son entre otras las razones que legitiman la protesta que desde hace ya más de 50 días tienen jóvenes estudiantes y el pueblo venezolano. que se cumpla la letra de la constitución es otra de las exigencias tal como aquí se ha señalado todo dentro de ella que se acate el precepto constitucional y muy bueno que se acaba de abordar esto que se acate el precepto constitucional de que la soberanía reside en el pueblo y que una diputada María Corina Machado y dos alcaldes en este caso Enzo Escarano y Daniel Ceballos escogidos por la soberanía popular no pueden ser sustituidos mediante una sentencia relámpago que viola el sagrado derecho a la defensa y al debido proceso y no puede haber tribunal ni organismo superior a la voluntad popular que es señala que la soberanía tal como lo dice nuestra constitución en su artículo 5 reside en el pueblo como también la de Leopoldo López preso de conciencia acusado de incendiario y de asociado para delinquir y todavía no nos han presentado ninguno de sus socios y mucho menos el país piensa que él es un incendiario nos tenemos que preguntar cuánto en sangre sudor y lágrimas nos ha costado poder sentarnos aquí y por qué yo no tengo la menor duda de que para esta generación nuestra para quienes vivimos en este tiempo quizás esta sea la última oportunidad que tenemos para fortalecer el espíritu de nuestra nacionalidad para fortalecer el espíritu de la nación venezolana de la nación de todos no más de unos que de otros yo no vengo aquí a faltarle respeto a nadie pero presidente yo creo que ustedes las cosas las están haciendo muy mal y tienen el deber de escuchar al pueblo y de rectificar el presidente chávez en su discurso de toma de posesión allá el 2 de febrero de 1999 decía algo que él llamaba la teoría de la catástrofe y decía que cuando los sistemas entraban en procesos entrópicos y autodestructivos porque las clases gobernantes se negaban a escuchar al pueblo y las instituciones y los poderes públicos eran incapaces de resolver las crisis sociales y políticas yo con mucho respeto les recomiendo que lea o relea ese discurso porque ustedes son hoy día la clase gobernante desde hace 15 años en este país las crisis pueden resolverse con nuevas oportunidades pero las crisis pueden terminar también cuando hay violencia muerte y sangre en catástrofe y todos absolutamente todos los que estamos aquí y todos los que nos están viendo tenemos el deber moral de evitar la catástrofe hoy en Venezuela el pacto social yo a veces no entiendo como les ruboriza tanto a algunos esa palabra el pacto social de garantías y derechos humanos sociales políticos y económicos establecidos en nuestra constitución está roto se ha hecho pedazos y tenemos el deber de reconstruirlo entre todos empezando por el gobierno nacional tenemos una ruptura en el pacto social que nos garantiza la constitución el modelo económico socialista que ustedes están aplicando fracasó pero hay algo peor presidente es inconstitucional en muchos puntos y se lo voy a demostrar el modelo económico que ustedes le han aplicado en este país nos ha llevado al peor crecimiento económico de la región a pesar de tener el ingreso petrolero más alto que ha tenido Venezuela en su historia el modelo económico que ustedes están aplicando en este país nos ha llevado a los niveles de inflación más altos que tiene el continente hay rubros alimentarios en donde el aumento ha sido del 200 y 300 por ciento una lata de sardina de 8 bolívares a 42 bolívares esa es la realidad de nuestro pueblo el modelo económico que ustedes están aplicando al país nos ha llevado a los niveles de desabastecimiento más altos que hay en el continente 3, 4, 5, 6, 7 horas de cola un venezolano para llevarse un pedazo de pollo o un paquetico de harina si lo encuentra o si le alcanza el dinero pero lo más grave no es eso lo grave es que se viola la constitución nacional el ministro Jawa decía que hay alimentación en Venezuela por Dios si hay un derecho que se está violando en este país es el derecho a la alimentación porque cuando hay escasez se viola el derecho a la alimentación ustedes están violando el artículo 115 de la constitución de forma flagrante y permanente son cerca de 5 millones de tierra de hectárea productiva que han expropiado y expoliado que hoy están sin producirle alimento a los venezolanos y lo han hecho violando la constitución sin cumplir con el requisito de declaración de bien de utilidad pública sin indemnizar a los expropiados como ordena la constitución han violado la constitución en su artículo 115 y tienen el deber de reparar ese daño constitucional nosotros estamos convencidos de que el modelo económico socialista además de que fracasó es inconstitucional en muchos de sus apéndices todos los días se hacen a los pobres cada día más pobres y hay una pequeña minoría cada día más rico el papa francisco nos decía a todos los cristianos del mundo que no hagamos esperar a los más pobres que los cristianos no debemos hacer esperar a los más pobres con respeto le digo presidente no siga haciendo esperar a los más pobres y